Música Hago parte de la zona de reserva campesina Pato Balcillas del municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá. En estos momentos me encuentro coordinando el proyecto Corredor Biológico del Oso de Anteojos en la inspección de Balcillas. Este proyecto hace en parte cuatro veredas, la vereda Libertadores, Pueblitos, Toscana y Balcillas. ¿Por qué ha sido importante y de qué forma nosotros podemos engranar este proyecto a través de la comunidad? En realidad, se trabajó en gestión de la cooperativa Copavi con el programa Amazonía Mía, donde se tenía que articular los productores ganaderos con la parte ambiental, brindando alternativas sostenibles en pro de la conservación de una especie que se encuentra amenazada y posiblemente llegara a un futuro a quedar en vía de extinción. Y nosotros como un factor diferencial también y como apostándole a alternativas productivas y a la conservación para que este desagradable acontecimiento que acabo de decir a la extinción de esta especie no se dé, nosotros queremos aportar también desde la zona de reserva campesina, desde la organización, para que podamos conservar esta especie. En este territorio gozamos de la presencia de una de las especies más importantes para la conservación de nuestros ecosistemas, como lo es el oso de anteojos o el oso andino, una especie de una vital importancia, un indicador de la conservación, una especie sombrilla como su mismo nombre lo anuncia en este territorio y basado en este proyecto que estamos trabajando en torno a la conservación de los corredores biológicos que buscan proteger esta especie. También estamos enfocados en que al campesino se le brinde una oportunidad de cuidar el medio ambiente, ampliar la frontera de preservación, pero que enfocado a que se le generen unos ingresos que le faciliten este tipo de actividades en la región, que les permitan buscar fuentes de ingresos alternativas del bosque, pero sin afectar la parte ambiental. Yo creo que dentro de este granito de arena que Copavi y toda la zona de reserva campesina quiere empezar a trabajar, hace un momento dije que es muy importante que todos aportemos un granito de arena, porque la responsabilidad no es de pocos, la responsabilidad es de todos. Es importante que tengamos presente que hay que dejar planeta para nuevas generaciones también y el planeta Tierra es responsabilidad de todos. No tenemos que identificarnos por fronteras o si somos de un país de primer, de segundo, de tercer mundo, tenemos que tener un objetivo en común y se llama conservar y en conservar tiene que haber espacio para todo.